Ahí está, ya se vio y se hizo la luz, por fin se hizo la luz ¿Qué tal? A ver, somos el equipo 4 Oye, una pregunta Disculpen nuestra ignorancia, pero sabes cómo grabar Sí, yo estoy grabando ahorita Ya ven que No, pues yo utilizo otro programa llamado OBS Para hacer las grabaciones y los streams y todo eso Pero yo creo que, no sé qué estén usando si Discord ustedes Sí Sí, ¿no? Minimiza y vuelvo a grabar con el otro Que de todas formas yo, pues puedo grabar esto Y ya se los paso a una liga en YouTube No sé si eso les sirva Bueno, sí, está bien, también También como respaldo, ¿no? Pero me imagino que se los va a pedir a ustedes en una USB y no sé qué Está grabando Porque, pues, somos México No hay internet ahí Anyway Ahora sí, ya Ok, ahora sí ya Somos el equipo 4 El 1, el 1 El 1, oh por Dios Mi compañera Sandra A ver Sale en la cámara, órale Ahí está Buenas tardes Hola, buenas tardes Sandra Y a Milet, buenas tardes Y la que no hizo nada en el equipo, ¿qué pasó? No va a salir Es que vive lejos Ah, ya, ya Pues aquí es más cerca a nosotros Ah, pues ya consiguió la entrevista Así que ya Es lo de menos, ¿no? Ya hizo algo Muchas gracias Sí, no, no, ustedes No sé cómo creen Este, ¿qué estudian ustedes? ¿En qué grado están? Porque se ven muy jóvenes, ¿no? Estamos en sexto semestre Y estamos estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Ah, mira, ya van casi de salida O como a la mitad No sé cómo sea eso Sí, casi Ah, sí, están bien jóvenes Oye, qué bien Qué bueno que haya gente joven entrando a esto Porque, este, hay mucha oferta de trabajo Y poca gente que se quiere meter a datos, ¿no? Pero ustedes son Ingeniería de Sistemas General, ¿no? ¿Tienen alguna especialidad, algo así, o qué? No, todavía no tenemos especialidad Ah, ok ¿Y para qué materia es esto? ¿Para algo relacionado a taller de base de datos, o algo así, o qué? Eh, se llama Administración de base de datos, nuestra materia Ah, ya, ya, ya Ah, está bien, está bien Este, pues bueno, no sé si gustan empezar, o qué onda, o cómo Sí, ya Bueno, entonces empezamos Muy buenas tardes Mi nombre es Yamilet Vázquez Soy estudiante del Tecnológico de Soyotitla Obviamente era la Motegapache Y me gustaría hacerle unas preguntas Este, el motivo de esta encuesta es porque queremos saber más acerca de un administrador de base de datos Eh, nos podría comentar en qué ámbito se desarrolla un administrador de base de datos ¿En qué ámbito se desarrolla un administrador de base de datos? Pues por lo general, bueno, ¿qué te refieres con ámbito? Porque es como que muy ambiguo el término para mí Si me pusieras, si me pudieras aclarar eso O, o, la pregunta sería más bien, ¿qué hace un administrador de base de datos? ¿Sí es eso? Sí Ok, no sé, así viene la pregunta, güey A ver, aguanta Ahí está, no importa, güey Eh, que, pues, un administrador de base de datos Eh, obviamente trabaja con bases de datos Por lo general son bases de datos relacionales Que es lo que les enseñan a ustedes en la escuela, me imagino Todo lo que son bases de datos SQL, ¿no? Eh, esa es la definición clásica Aunque ya en el mundo moderno, ahorita en las empresas donde he trabajado Este, ya no nada más son bases de datos relacionales Como las que ven en la escuela También son no relacionales Como no SQL Y MongoDB es un ejemplo Redis Hay varios motores, ¿no? Pero, este, administrador de base de datos clásico Pues es la persona que Eh, crea, modela bases de datos Administra las bases de datos Da, este Eh, hace propuestas de cambios Para los esquemas de base de datos Eh, hace, es el encargado de hacer migraciones Hace respaldos de las bases de datos Eh, las restaura en caso de que haya un problema crítico Eh, y en muchas En muchos momentos es el que Eh, hace el modelo entidad-relación Que es lo que ustedes ven como el diagrama, ¿no? De lo que De, estas son las tablas Y se relacionan entre ellas con sus líneas, ¿no? Eh, básicamente eso es lo que hace un Eh, ese es el ámbito de un administrador de base de datos Que básicamente es, eh, diseña y hace la planificación De, de la base de datos Y, pues, es el responsable de diseñar y planificar La estructura de los datos, ¿no? Eh, también de aplicar las reglas Porque, eh, muchos novatos Que empiezan con administración de base de datos Creen que una base de datos relacional Es un Excel, pero más difícil de usar Y no, o sea, es este Eh, no es nada más hacer un espacio para guardar datos Es implementar reglas, ¿no? Poner reglas, ¿no? Entonces, que es lo que mucha gente Luego, este, tienen conflicto, ¿no? Cuando hacen sus bases de datos, ¿no? Entonces, este Eso se hace ¿Y por qué no se hace en Excel? O en archivos de texto, etc. Eh, porque luego los datos que se manejan son muchos O quieres, este Que sean consistentes O que, eh, o que digan la verdad los datos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se trabajan en empresas Donde llevan el control en Excel Entonces, este Pues no se lleva El control en un solo archivo de Excel Sino que se tienen varios Porque llega a crecer mucho la información O porque hay que compartir el archivo con alguien más, ¿no? Entonces, pues surge la necesidad de tener así como que Un repositorio o un lugar Donde toda la información de la empresa esté ubicada Y que sea la misma para todos, ¿no? Entonces, así es como nacen las bases de datos, ¿no? Y, pues, este Pues el ámbito de un administrador de bases de datos es eso Es diseñar la base de datos Planificar la base de datos Y una vez que ya está creada y funcionando Es el encargado de dar las cuentas de acceso Las llaves, ¿no? Y decidir quién puede acceder a cierta información Quién puede meter información Quién puede leerla, etc. ¿no? Este Incluso también da cuentas de acceso a otros programadores Que son los que se conectan a la base de datos con su aplicación Y sacan datos de ahí, ¿no? Entonces, este Pero básicamente el administrador de bases de datos es el guardián El que tiene las llaves de la base de datos Y es el que la El que la va haciendo más grande y la va adaptando, ¿no? Ajá Ah, ok, está bien Este ¿Me podría decir Qué manejadores de bases de datos utiliza más? ¿Qué manejadores de bases de datos utilizo más? Eh, pues mira Yo creo que hay He manejado un montón He manejado varios administradores de bases de datos Por lo general empiezo siempre con el que ya viene con el motor de la base de datos He manejado los principales que son, por ejemplo, Oracle Que tiene su propio, este, manejador de bases de datos oficial de Oracle Y hay otros de terceras personas, ¿no? Que está uno que se llama Toad Hay uno que es Oracle Cloud Que ya es en la nube con página web También he manejado MySQL Es otro muy popular porque es gratuito Es un manejador de bases de datos de código abierto Mucha gente lo usa Y se utiliza más bien para aplicaciones de sitio web Ay, no sé si están ahí Creo que se congeló la foto La cámara ¿Siguen ahí? ¿Me confirman? Creo que ya se les Ya se les Ya se les cayó la conexión ahí Hola, hola, hola Ay, ya se les cayó el internet Hola, hola Están en silenciadas, por cierto No sé si me oyen Están muteadas Y como, no sé si se desconectó O qué onda Pero bueno Voy a seguir con la pregunta Para, no sé si me estén escuchando También he manejado Este, MySQL Como dije Se utiliza mucho para páginas web Para desarrollo web Es muy rápida Y fácil de usar Comparada con otras También he usado Microsoft SQL Server Ese es más enfocado a empresas A nivel Este Porque se Se junta mucho Con otros productos De Microsoft Como son Integration Services Reporting Services Para hacer reportes Power BI Para hacer Dashboards De información Etcétera Entonces, Microsoft SQL Server Es el oficial de Microsoft Viene con Una gama de productos De Microsoft También Y es más para uso empresarial Otro que estoy usando Ahorita Se llama PostgreSQL Este es un Manejador de base de datos De código abierto También Y se utiliza mucho En aplicaciones web Y empresariales También Es conocido Porque Es capaz de manejar Grandes cantidades De información No se traba Es muy estable Y Tiene Este Características avanzadas Para replicarse A sí mismo O sea que Tienes una base de datos Y lo que sea que aterrice Ahí Se va a otra Ay, no hay más gente Creo que se cayeron Se cayeron Se me fue el internet Producción Ahí va, ahí va Ahí está Creo que se me cayeron Se fue el internet Ching ¿En qué parte te quedaste? Sí Creo que Manejadores de base de datos Manejadores de base de datos A ver Sí Te espero que empieces a grabar Porque no sé si estás grabando Sí, ya empecé Ok, ok ¿Qué manejadores de base de datos Utilizo más? Pues los principales son El que viene con Oracle Oracle es un motor de base de datos Y viene con un manejador De base de datos Conocido como Oracle Cloud Y he utilizado otro Que ya es en Windows Que se llama Toad Como sapo en inglés ¿No? MySQL Es otro motor de base de datos Y viene con un manejador De base de datos Llamado MySQL Workbench Que básicamente sirve para Ahí puedes crear tus modelos De entidad de relación Puedes conectarte a base de datos Hacer consultas Me imagino que es lo que ustedes usan Porque como es gratuito Muchas escuelas lo usan Sí, de hecho es el que más utiliza Sí Sí, este Es muy rápido Es muy fácil Es el más fácil de usar De todos, creo yo Este Y lo utiliza mucho Para páginas web ¿No? Pero tiene muchos problemas Cuando la cantidad de información Es muy grande O sea Tiene problemas de escalabilidad Diría yo ¿No? De ahí he utilizado El motor de base de datos MySQL Perdón Microsoft SQL Server Ese es el oficial de Microsoft Y viene con un manejador Llamado Microsoft SQL Server Manager O Manager creo que se llama Y ese es el oficial de Microsoft Lo van a ver ustedes En muchas empresas Grandes Porque Se acopla Con otros productos De Microsoft ¿No? Como por ejemplo Power BI Que es un programa Que sirve para hacer Dashboards Que son estos reportes Que se De gráficas Dinámicas Que cambian Conforme van cambiando Los datos atrás ¿No? O sea Imagínatelo como si fuera Un panel de control Pero en vivo ¿No? Donde los valores van cambiando ¿No? También se Viene con Integration Services De Microsoft Que es un software Que te ayuda a mover Datos de diferentes Fuentes de datos A otras Fuentes de datos ¿No? Y los ingenieros De ETL Lo utilizan mucho Para mover bases De datos De un lado a otro Por ejemplo Tú haces un sistema Para Cobrar caja En algunas tiendas De supermercados ¿No? Y en un supermercado Tienes como 30 cajas O 12 cajas Ponle Ahora multiplicas eso Por Todos los supermercados Que tengas en el país O en el mundo Entonces Imagínate que cada tienda Tiene su propia base de datos ¿No? Entonces son como miles De bases de datos Que tienen la misma estructura Entonces Integration Services Te ayuda A conectarte A todas esas fuentes De datos A todas esas tiendas Jalar Todo lo que vendieron En el día Y aterrizarlo En algún Este Data Warehouse En alguna nube ¿No? Como puede ser Azure ¿No? Entonces se acopla muy bien Microsoft SQL Server A lo que es el plan empresarial Pero ya macro Pues yo lo he visto mucho En En empresas Ya a nivel mundial ¿No? Este También otra que estoy aprendiendo A manejar ahorita Se llama PostgreSQL Es código abierto Igual que MySQL Es gratuito Es más difícil Tiene una curva de aprendizaje Más difícil Que MySQL Pero Este No tiene problemas De escalabilidad Es muy sólida Maneja grandes cantidades De datos Hace cuenta que Para PostgreSQL Una tabla con 13 millones De registros Es pequeña ¿No? Entonces Este Y maneja grandes cantidades De información No hay problema Y la mayoría de la gente Y MongoDB Tiene también su manejador Tiene manejadores De terceras personas Para Pero ese ya no es una base De datos SQL Ese ya es No SQL MongoDB No sé si les han enseñado Desarrollo web A ustedes De casualidad Javascript Este Javascript ¿Las han enseñado? Ah bueno Pues imagínate que Los objetos de Javascript ¿No? Que se guardan a veces En archivos de texto Llamados JSON Ah pues haz de cuenta Que tú vas a guardar Esos documentos JSON En esa base de datos Con la misma estructura ¿No? Llaves Con la combinación De llave y valor Etcétera ¿No? Entonces eso es lo que tú Guardas en la base de datos Directamente ¿No? Y MongoDB Pues es la base de datos Que hace eso ¿No? Viene también con su manejador De base de datos A otras de terceras personas ¿No? Esos son los principales Yo he manejado Muchos más Pero Por mencionar algunos Hay uno que se llama Un sistema llamado El AS400 Que es este De IBM Y tiene como 40 o 50 años De que existe Y lo he visto mucho En bancos ¿No? Como Banorte Santander BBVA Esos Y tienen sistemas Muy viejitos Que todavía tienen Y tienen su propio Sistema de base de datos Con SQL ¿No? Entonces este Puede que les toque Verlos a ustedes ¿No? Este Y ya Yo creo que esos son También nos enseñan Muchas cosas de eso Ajá ¿De qué? De AS400 Más o menos No se ha comentado Sí Entonces este Por ejemplo Yo cuando salí Cuando yo me gradué No me gradué Pero dejé la carrera Trunca Yo no estudié Me la pasaba De parranda ¿No? No me titulé nunca De carrera De la carrera ¿No? Pero si terminé El bachillerato Este Pero mira Estoy trabajando Este De administración De base de datos Entonces Ahorita estoy como Data engineer En otra empresa En Querétaro Este Pero A lo que voy es Lo importante Realmente No es tener el título En la mano Si no Bueno ya me estoy saliendo De la pregunta creo Este Si no saber hacer el trabajo Que es difícil Entonces el trabajo De administrador de base de datos Si es difícil ¿No? Por eso mucha gente No lo quiere hacer ¿No? Prefieren hacer otras cosas Más leves Entonces Terminan haciendo otras cosas Sí Porque si es Si es difícil ¿No? Este Pero igual Es un lugar Donde puedes encontrar trabajo Porque como no mucha gente Lo quiere hacer Hay poca competencia Entonces Si lo logras hacer De forma bien O sea Wow No un mejor Pero que lo hagas De forma competente De ahí puedes conseguir empleo ¿No? Este Pero bueno No sé cuál Otra pregunta Sería Usted como Administrador De base de datos ¿Cuáles serían Más que nada Sus habilidades Que han desarrollado En el camino O sus debilidades? Ok Este Necesitas tener Un conocimiento Profundo De bases de datos Relacionales Y del modelo relacional Y obviamente Como consecuencia De eso Tener un conocimiento Profundo De SQL ¿No? ¿A qué me refiero Con eso? Mucha gente Que se queda frustrada En el A medio camino Con ser un DBA Lo hace porque Se quedan frustrados Porque aprenden A crear una tabla Hacen un create table Agregan columnas Y ahí meten Todo en una sola tabla ¿No? Y creen que base de datos Es un Excel ¿No? Nunca aprenden Las reglas de normalización Las tres primeras La primera La segunda Y la tercera Forma normal Este Que son obligatorias Si quieres hacer Una base de datos Que sea más de una O dos tablas ¿No? Este Es difícil entender Las reglas De la primera Forma normal La segunda No tanto Y la tercera Es más fácil ¿No? Pero esas son La Yo creo que esa Esa es la frustración De mucha gente ¿No? Dicen esto ¿Para qué me sirve Si está Excel Si hay otras herramientas ¿No? Este Y mucha gente No le pone reglas A sus bases de datos O sea Nada más crean las tablas Y ahí mete datos Y se acabó ¿No? No hay validaciones No hay este Uso de triggers No hay uso de Procedimientos almacenados ¿No? Este Si tú metes Una fecha de nacimiento En tu base de datos Con una fecha del futuro Te permite hacer eso Ese tipo de cosas ¿No? Entonces Crean las tablas Y ahí se quedan ¿No? Como en una En una fase muy primitiva De lo que es una base de datos ¿No? Entonces Yo diría que Las habilidades Que hay que desarrollar Como administrador de bases de datos Es Entender el modelo Entidad-relación Entender por qué Se crean relaciones Entre tablas ¿No? Entender por qué Existe la primera Forma normal La segunda Y la tercera forma normal Y como consecuencia Entender Cómo hacer una relación De una tabla A muchos De uno a muchos Y de muchos a muchos ¿No? Yo creo que eso es algo Que no mucha gente usa Todos lo quieren resolver Con una tablita O a lo mucho Con una tabla gigante Con un montón De catálogos Revoloteando alrededor ¿No? Entonces Yo creo que Entender el modelo relacional Y las tres reglas De normalización Y las relaciones Entre tablas O sea Uno a muchos Y muchos a muchos Es lo Las habilidades Que yo he aprendido Y que veo Que son las que más He ocupado ¿No? O sea Las que por mucho Son las más importantes Para mí ¿No? Este Y obviamente Llevarte bien Con tus compañeros Saber comunicarte Hacer documentación ¿No? Este Si Y Y obviamente Actualizar algún sitio Web de documentación Para que Los programadores Que trabajan contigo Estén al tanto De tus cambios ¿No? Porque si tú Renobras un campo Y el programador De Python Java O Javascript No saben que tú Le cambiaste el campo Y ellos dependen De ese nombre de campo Pues para ellos Va a parecer como Que tú lo borraste ¿No? Entonces Comunicación Más que nada ¿No? Entonces eso A ver ya La siguiente La siguiente sería ¿Qué tan grandes Son las bases De datos Que ha manejado? Pues depende Pues hay varias métricas Para definir el tamaño ¿No? Pero He manejado Bases de datos Con Una sola base de datos Que tiene Miles de tablas Miles De tablas ¿No? Y muchas de esas tablas Tienen millones De registros ¿No? Siendo Por ejemplo Trece millones De registros La más pequeña Entonces Obviamente Es ahí Donde se nota Un mal diseño De base de datos Porque el desempeño Va a ser pobre ¿No? Este Si tu diseño De base de datos Es como yo te acabo De decir ¿No? Una sola tabla Con catalogitos Alrededor No hay reglas No hay normalización Entonces Muchas consultas Van a tener que resolver Los problemas Que no se resolvieron En la fase De diseño ¿No? Entonces Ahí es donde yo veo Que mucha gente Tiene consultitis Porque empiezan a hacer Estos queries Estas consultas SQL gigantes ¿No? Con un montón De subconsultas Adentro Y están resolviendo Problemas Que no deberían existir Haciendo consultas Select gigantescas ¿No? Entonces Obviamente Lo que no pagaste De tu deuda técnica A la hora de modelar Tu diseño De no De cuando no Normalizaste tu base de datos Lo vas a pagar A la hora de hacer Las consultas ¿No? Y digamos Que eventualmente Si sacas tu super consulta Como de media página ¿No? Y si te da Los datos que quieres Modificar esas consultas Es muy difícil O entenderlas ¿No? Porque ya se vuelve Un texto gigantesco ¿No? Entonces Ya se vuelve Un trabajo Nada más entender Lo que hace la consulta ¿No? Ese es Un gran problema Que yo he visto En muchas ¿No? Pero En tamaño De Como te dije Una base de datos Que tiene miles De tablas Y cada tabla Tiene como millones De registros ¿No? Y eso es el estándar Ahora agárrate En ingeniería de datos Manejas Miles de bases De datos Así Al mismo tiempo ¿No? Y todas diferentes Y tienes que jalar Fuentes de datos De diferentes ¿No? Entonces Es ahí donde veo Que mucha gente Se frustra Y se va Del oficio ¿No? Porque dicen No Es que esto Está muy complicado Y Este Y Curiosamente Mucha gente Que hizo Las bases De datos Originales Son los que Se quejan De las bases De datos Una vez Que ya Están En producción ¿No? Porque son Están pagando Después Lo que no pagaron A la hora De diseñar La base De datos ¿No? Este Y pues Viene con el dominio De eso ¿No? Eh Pero si Este Millones De Miles De bases De datos Cada base De datos Tiene miles De tablas Muchas De esas Tablas Tienen Millones De registros Entonces La cantidad De datos En total No tengo Ni la más Remota idea De que tan Grande puede ser Pero va a estar Cerca del terabyte ¿No? De puro Información De texto Y números Cerca de un terabyte Y otro pecado Que he visto Que hace que las bases De datos Crezcan mucho Es la gente Que le guarda Archivos De fotos O archivos A secas En campos De bases De datos Hay mucho Globitis Le llamo yo Porque son campos Tipo blog Y la gente Los utiliza Para guardar Ahí que la foto Que el archivo De audio Que el documento De no sé qué PDF Que las huellas Digitales ¿No? Entonces Esas bases De datos Crecen mucho En espacio Y también Dificultan Las consultas ¿No? Entonces Pues si he manejado Bases de datos Grandes ¿No? Diría yo Este Y yo creo que He manejado Juntando todas Cerca de Petabytes De información ¿No? Fácil ¿No? Obviamente Ya no usas SQL Para mover Esos datos Ya hay que usar Herramientas en la nube Como AWS Glue Que es una herramienta En la nube de Amazon Para manejar scripts Que te permiten Conectarte a todas Esas fuentes De bases de datos Crear scripts Inteligentes Que sepan leer De qué base De datos Jalas qué Hay que convertir Esos datos O por lo menos Sumarizarlos Traducción Aquí están todas Las ventas Del día De los supermercados O de la empresa Que tú quieras Ventas Resúmeme eso A un solo registro ¿No? Ventas del día De la empresa Y se acabó Entonces Eso requiere Trabajo de un ingeniero De ETL Que es extraer La información Esa es la E Transformar La información Eso ya es Sumarizar Digamos en este caso Y load L Es load Cargar la información En la base de datos Objetivo Que sería Un data warehouse O un data lake No sé si ya les enseñaron Qué significa eso Pero Haz de cuenta Que un data warehouse Es un almacén De bases de datos ¿No? Es un lugar centralizado Donde todas las bases De datos Del mundo De la empresa Van a llegar a caer ¿No? Y ahí se generan Y ahí se generan Más reportes todavía ¿No? Eso es otro oficio Y data lakes Es Sacan información De esos data warehouses Y científicos de datos Los analizan Para tomar decisiones De negocio después ¿No? Pero eso Eso ya es fuera De DBA Eso ya es otra cosa ¿No? Ok Está bien No pues Si son grandes Entonces Si son grandes Son grandes De sorprendida Si son grandes Pero no te espantes Van a haber más Este Igual que tú Así Así ¿No? Porque en el cuaderno Pues tú tienes una tablita Con tres catálogos Alrededor ¿No? O tu base de datos ¿Cuál es la base de datos Con más tablas Que has hecho en tu vida? Como con cinco O seis ¿No? Sí Sí Ah pues Pues haz de cuenta Que esas bases de datos De la escuela Son el hola mundo ¿No? Entonces Y se hacen bolas Me ha tocado ver Pero bueno Ok ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Me podría decir Cómo adquirió Esos conocimientos Y cómo Es que Todo eso Llegó Hasta donde está Ahorita Sí Como mencioné anteriormente Yo dejé la carrera Trunca Empecé trabajando Como Servicios sociales Decíamos en mi época Y me fui a un A un banco Hacer el servicio social Este Llegué sin saber nada Porque en la escuela Pues a mí no me enseñaban nada Hace de cuenta Este Había Yo le echaba ganas A las materias de programación Aprendí Según yo Aprendí .NET C Sharp Aprendí Java Java Según en mi época ¿No? Y SQL también ¿No? Pero igual Es un SQL Muy académico ¿No? O sea Es muy básico Y Y se maravilla el maestro Si sabes Hacer un Create Table ¿No? Entonces No había necesidad De aprender a hacer el oficio ¿No? Cuando voy a la empresa Esta Banorte creo que es Este Ahí pues me doy cuenta De que no sé hacer nada Realmente Me dicen Oye No sabes ni siquiera Cómo hacer una normalización No sabes hacer Este Mover los datos De un lugar a otro ¿No? O sea No sabes hacer lo básico ¿No? Y entonces Pues ya Es ahí como que me despierta El interés por aprender SQL Este Y encuentro yo En ese entonces Yo era muy fan De manga y anime A la fecha Lo soy todavía Pero pues ya no hay Tanto tiempo ¿No? Este Y encuentro un libro Que se llama La guía manga De bases de datos ¿No? Un libro que salió Ese mismo año En 2008 Este De un japonés ¿No? Y Esa guía manga De anime De manga De base de datos Me enseña Lo básico De base de datos ¿No? Y es muy ameno Y todo Y aprendí lo suficiente Para empezar a trabajar Ya bien como uno más Del equipo ¿No? Entonces Me doy cuenta De que en la escuela No me van a enseñar Lo que necesito En el mundo real En la escuela Me van a enseñar Lo que había En el mundo del pasado Te está preparando Para un mundo Que ya no existe Entonces empiezo Yo a descubrir Que otras fuentes De información Como libros Como videos Y ahorita en YouTube Está gratis Aprendes lo que sea ¿No? Y conforme van pasando Los años Veo nacer Plataformas de educación En línea ¿No? Como linda.com Que luego se convirtió En linkedin.com Vine a hacer una Que se llama PluralSite Vine a hacer una Que se llama Udemy Actualmente estoy En Udemy Que es una plataforma En línea Donde tú compras cursos Y son en video Y tú los vas aprendiendo ¿No? Entonces Este se vuelve Una carrera De ir adaptándose Y ir aprendiendo Lo nuevo Digamos ¿No? Porque al inicio Yo empecé con Oracle Con SQL básico Etcétera Pero luego sale Amazon Con su nube de Amazon ¿No? Allá por el 2013 Entonces hay que aprender La nube ahora ¿No? Entonces y luego Las bases de datos Relacionales Ahora son por objetos ¿No? Entonces ah Ahora nace Las bases de datos No relacionales Con el boom De las redes sociales En el 2010 2013 Con Facebook ¿No? Este se crea MongoDB Hay que aprender Las bases de datos No SQL Entonces En la escuela Todavía por ejemplo Ustedes le siguen enseñando Creo que SQL Ni siquiera han visto Han visto Amazon Web Services De casualidad O Microsoft Azure La nube de Microsoft O Google Cloud ¿No les? ¿No? Ah Pues ahí está pues Entonces este Haz de cuenta Que si ustedes Fueran guerreros Les están enseñando A usar Ajá Les están enseñando A usar arco y flecha ¿No? Y afuera Se están agarrando A trancasos Con tanques Y metralletas Y drones voladores ¿No? Entonces Entonces Los van a descabezar ¿No? Entonces Pero no Quiere decir Que tú no puedas Salirte de tu campamento Y aprender a usar Esas armas ¿No? Igual Ahorita está muy barato Y hasta gratis Aprender este Desarrollo de base de datos Moderno Que es requerido ¿No? Este Pero básicamente Cursos en línea YouTube Puede ayudar Pero yo he visto Que pagar por un curso En línea Que son como 200 pesos Este Pues ya es un curso Ya hecho No tienes que andar Buscando tutoriales Para aprender a hacer Ciertas cosas ¿No? O sea Buscarte un cursito O una lista de reproducción De YouTube Que ya venga ordenado De inicio a fin Te ayuda mucho más ¿No? O sea Para que no pierdas Tanto tiempo buscando ¿No? Este Y así es como ya he aprendido Y libros Algunos libros ayudan mucho Este Pero últimamente La mayoría de la información La veo en video En cursos O en YouTube ¿No? Que es lo principal Sí Se puede decir Que toda su experiencia Viene de De Ahora sí De otra experiencia Que es Trabajar Entrar al mundo real Sí Entrar al mundo real Este Y algo que yo he visto Es que Yo desde el 2013 He estado trabajando En empresas internacionales No he trabajado O sea He trabajado en México Pero Este He trabajado para Accenture Para Meta Con el proyecto Del Oculus Creo que Todavía tengo el Kit de desarrollo Que me dieron De realidad virtual He trabajado para Newmont Que es una minera Para Una empresa Que se llama Uline Que le hace El almacén A todo Amazon Y es una Empresa de almacenes Venden productos De almacenes Entonces son empresas Que la gente tal vez No conoce así ¿No? De primera instancia Este Pero son a nivel mundial Y tienen un montón De datos ¿No? Este Y lo que he visto Es que Hay mucha competencia Muy fuerte De parte de Asia Y en México Todavía estamos En No sé Estamos como que Muy primitivos ¿No? El principal problema Que hay es que No manejan inglés Entonces No hablan inglés No escriben en inglés Y programan Y le ponen todavía Sus comentarios En español Al código En la escuela Entonces No saben usar git ¿Sabes usar git? ¿Tú de casualidad Sabes qué es eso? Este git ¿Disculpe? ¿Sabes que Ya les enseñan git En la escuela? ¿De casualidad? Es un No No saben ni qué ¿Verdad? No Creo que no Bueno ahí lo googleas Después Pero es básicamente Un manejador De De código fuente Que te lleva El registro De cada cambio Que haces en tu Programa ¿No? Es un manejador De Que te lleva Así como que El historial Tengan hablando inglés En seis meses Y después de eso Ya veremos Lo que ellos Lo que su hijo Quiera estudiar Su hija Quiera estudiar De desarrollo De software Porque probablemente Base de datos No va a ser Está difícil Está difícil Ok Bueno La siguiente pregunta Es ¿Cuál ha sido Su último curso Que ha tomado Para mantenerse Al tanto De los avances En la administración De base de datos? Sí Mira Te lo puedo mostrar Incluso Creo que puedo Compartir pantalla Ajá Ajá Vamos a ver A ver Creo que ahí Se ve Más o menos Vamos a ver Ahorita Estoy Yo desarrollo Inteligencia artificial Por cierto Con Python Entonces eso es lo que Estoy haciendo Así como que Mis ratos libres Entonces estoy haciendo Robots De inteligencia artificial El último curso Mira aquí están Todos mis ligas De cursos Este es el último curso Es este Si está compartiendo Pantalla No se ve ¿No se ve? A ver Aguántame Fíjate que yo Si lo veo En el Pero ¿No lo ven ustedes? Aparece como otra No en mi cámara web Aparece en otro lado No sé si lo ven Ustedes ahí en el Discord No se ve A ver Déjame probar De nuevo Compartir la pantalla Ok Pantallas Ah mira Creo que lo voy a dar Mejor en pantallas Ahí está A ver ¿Ahí se ven ustedes? No sé si ya se ve La pantalla De Según en mi Discord Ya se ve Otra vez No lo ven Bueno Este El curso Si no te lo describo Ahorita El último curso Que Que aprendí Sobre eso Se llama The Complete Python PostgreSQL Course 2.0 Se traduce algo así como El curso completo De Python Y PostgreSQL Python es un Negoje de programación Y como muchos Negojes de programación Te puedes conectar A bases de datos Este curso en particular Es para utilizar Python Para conectarme A una base de datos Llamada PostgreSQL Que la mencioné Hace poco Y básicamente Es un curso Que te permite Crear programas En Python Y guardar datos Hacer insert Borrar O sea Hacer base de datos Desde Python ¿No? Yo estoy utilizando Este curso Para guardar Todos los datos Que se generan De mis modelos De inteligencia artificial ¿No? Entonces Estoy guardándolo En bases de datos Y utilizo yo Esos datos Para entrenar Modelos de inteligencia Artificial Ese es el último curso Que estuve viendo Y es uno de los primeritos Donde estoy viendo Cómo se puede uno Conectar a base de datos Desde Python ¿No? Ese es el último curso Antes de ese Déjame ver Tengo otros De bases de datos Que acabo de tomar Otro Hay otro que se llama The Ultimate Pandas Bootcamp Pandas es una librería De Python Que sirve para manejar Este Grandes cantidades De información ¿No? Digamos que te pasan Un archivo Separado por comas Un CSV Con millones de registros Y te piden Que lo cargues A una base de datos O Que lo proceses O le filtres registros ¿No? Entonces Pandas Es una librería Que te ayuda a hacer eso Y luego lo metes A una base de datos También estuve Con un curso llamado The Complete Oracle SQL Bootcamp 2023 Es un curso Que te enseña SQL Y las reglas De bases de datos Utilizando Oracle ¿No? O sea Te enseña Cómo hacer bases de datos Con Oracle Otra Que estuve viendo También es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame ver Esta The Complete PL SQL Bootcamp Otra cosa Que no sé Si les enseñan En la escuela Es que Todos los motores De bases de datos Por lo general Incluyen un Lenguaje de scripts Para que tú hagas programas Por lo general Es el lenguaje De programación De cada base de datos Para crear Este Procedimientos almacenados Y funciones almacenadas No sé si ya les enseñaron Que es eso Pero es Ya es como que lo intermedio ¿No? En bases de datos Haz de cuenta Que las funciones Y los programas Los funciones Y los procedimientos Almacenados Son programas Que se guardan Dentro de la base de datos Y hacen cosas Dentro de la base de datos ¿No? Por ejemplo Tú puedes tener Una función Almacenada Que tú le pasas El ID De un registro Y te dice La edad de un alumno Digamos ¿No? Entonces Te puedes tener Un procedimiento almacenado Que tú le pasas Los datos De un alumno Y se inserta Un nuevo registro Dentro de la base De datos ¿No? O puedes hacer Una transferencia De dinero Entre un usuario Y otro ¿No? Entonces cosas De ese tipo Este Y PLSQL Es el lenguaje De Oracle Para hacer Esos procedimientos Almacenados Me parece que MySQL También tiene Un lenguaje Para hacer Procedimientos Almacenados Pero no sé Si tengo un nombre Este Y Todos por lo general Microsoft SQL Server Tiene uno llamado Transact SQL Oracle Como ya dije Tiene uno llamado PLSQL Postgres Tiene uno llamado PLSQL Entonces Por lo general Todos tienen sus Velos como lenguajes De programación De bases de datos ¿No? Entonces Si en la empresa Donde vas a trabajar Te piden trabajar Con un motor De base de datos Particular Lo que yo hago Lo que yo hago En lo personal Aunque ya Tengo experiencia Es comprar O conseguir cursos Sobre ese motor De base de datos Y estudiarlos Porque a cada rato Lanzan nuevas versiones Y dejan obsoleto Lo que tú ya aprendiste Hace como dos años ¿No? Por ejemplo Ahorita Microsoft SQL Server Acaba de sacar Una nueva versión Que todavía No he aprendido Porque acaba de salir Este año Creo Entonces hay que Si voy a trabajar Con Microsoft SQL Server Lo más sensato De mi parte Es conseguir un curso O capacitarme Por mí mismo Para aprenderle Lo nuevo Que es lo que se quedó Que es lo que quitaron Etcétera ¿No? Y Se vuelve esto De Capacitarte a ti mismo Nada más Para mantenerte En la carrera ¿No? Entonces no te puedes Quedar así Con lo que aprendiste En la escuela Más que nada Es eso ¿No? Entonces No sé si vean Ahí lo que estoy mostrando No sé Pero Este Estoy ahorita En Udemy También tengo Plural Tengo un montón De lugares Para aprender ¿No? Plural site Hay un montón De libros Este Y obviamente YouTube ¿No? Que es donde está La mayoría de la gente Haciendo tutoriales No pues se puede decir Que Se está actualizando A cada rato Sí Nada más Para estar ahí En el Y ni siquiera Es para estar Más adelante Es nada más Para mantenerte ahí Y que los reclutadores De las empresas Vean que Eres útil A tu Ahorita Pues Hoy ¿No? Entonces Este Pues sí Es eso Sí Ya estamos viendo Lo que está compartiendo En pantalla Ah ok Todos estos son los cursos Que he estado viendo ¿No? Entonces Este Acá por ejemplo No sé si se vea ahí Este El último que vi Fue este El de Python Y PostgreSQL ¿No? Este Estos cursos Por lo general Tienen una duración De varias horas El último que vi Tiene una duración De 13.5 13 horas y media En video Pero Multiplícate ese tiempo Por 5 Porque No es como ver una serie Que nada más la ves Y ya Por lo general Los cursos De programaciones Ves un video Y mientras lo estás viendo Tienes que ir haciendo El código de tu lado Y ver que funciona Y que no funciona ¿No? Y ir corrigiendo Y todo Porque vas aprendiendo ¿No? Entonces comete uno Muchos errores Cuando va uno aprendiendo ¿No? Entonces Yo siempre calculo Son 13 horas y media Multiplícalo por 5 Y ese es el tiempo Que me va a tomar a mí Terminar este curso ¿No? Sí Más que nada Es estarse actualizando Por Por necesidad Por así decirlo ¿No? No para quedarse atrás Sí Y Y aparte En todas las empresas Donde tú llegues Por lo general Ya tienen ellos Sus Sus tecnologías Que ellos usan Entonces Lo más fácil Para todos es Que el empleado nuevo Aprenda las tecnologías Que ellos utilizan El ejemplo más reciente Que tengo Es en Accenture Ellos me pidieron Aprender a utilizar Algo llamado Informática Power Center Que es un software Que sirve Para mover datos De un montón De base de datos Origen Y transformarlos En medio Y aterrizarlos En un data warehouse Es un software Que liberaron En 2009 Ya está viejito Lo instalas En tu computadora Y haces Como estos mapas Donde tú Jalas información De bases de datos Los transformas Con transformaciones Ahí Con unos componentes Llamados mapping Creas unos Workflows Le llaman Flujos de trabajo Y cuando lo Corres Velo tú Como trenes Que llevan datos Masivamente De un lugar a otro ¿No? A través de Este De todo el mundo ¿No? Entonces Es un software Complicado de usar Este Y genera muchos Errores Porque Estás manejando Bases de datos De diferentes fuentes ¿No? Se conecta Tanto a Oracle Como a MySQL Como a DB2 Como a Microsoft SQL Server Como a MySQL Oracle obviamente Postgres Todas ¿No? Entonces Es un software Que mueve datos ¿No? Y eso era un trabajo Eso es un trabajo ¿No? Entonces me pidieron Aprender a usar Ese software Que yo nunca había visto Y como en el lapso De dos semanas Lo aprendí a medio De usar Hice el examen En la India De admisión Al puesto Y le gané A mi competencia Y pues quedé ¿No? Entonces Ese es otra No se vayan creídos Que la competencia De ustedes Está en Estados Unidos Porque no La competencia De nosotros Es Asia Es la India En particular Porque por cada Joven Que se titula De sistemas Ellos están titulando Mil ¿No? Entonces Por números Nos ganan Entonces Este Pues para que lo tengan En consideración ¿No? Entonces Este La competencia Si está Dura ¿No? Pero pues Si aprenden Y se mantienen Aprendiendo inglés Y mantienen Inglés conversacional Si están Si están aprendiendo Este Bases de datos O cualquier tecnología Que ustedes quieran Trabajar Pues les va a ir bien ¿No? Sí Bueno Como última pregunta Este Sería ¿Qué consejo Le daría A un estudiante Para poder lograr Llegar al puesto De trabajo Al cual Usted ejerce Este Pues yo creo que Para ese puesto De trabajo Cualquier otro Lo primordial Papá Si me están oyendo Es Manden a sus hijos A un curso De Harmon Hall O de Open English De seis meses Y páguenlo Lo que cueste Porque Aprender inglés Por mí mismo Yo lo logré Pero después De como 15 años ¿No? Entonces Este Pero fue gratis ¿No? O sea gratis Tardas mucho tiempo Yo recomendaría Que le paguen Un curso Que los Que mantenga Sus hijos Hablando inglés En seis meses Y esa va a ser La mejor inversión ¿No? Porque de nada Va a servir Que medio Programes SQL Que medio Programes Java Medio Programes Lo que tú quieras ¿No? Y no sabes inglés ¿No? Este ¿Cómo te vas a comunicar Con el Con el equipo De la empresa ¿No? Si todos hablan inglés Vas a hablar con gente De la India Ellos hablan inglés Alemania Ellos hablan inglés ¿No? Este Algunos Este Si estás en Estados Unidos O vas a trabajar En una empresa Estadounidense Ahorita viene Tesla ¿Tú crees que van a hablar Español Ellos no? Van a hablar inglés Todo el código Fuente Los comentarios La documentación Va a estar en inglés O sea No va a ser como en la escuela De que Mi variable se llama casa Mi variable Y mi comentario Está en español O sea No Vas a estar trabajando Con gente en inglés Si no saben Manejar git Yo recomendaría También Que antes de que Salgan de la escuela Se metan A una playlist De youtube Y aprendan A utilizar git Aunque no sea Con programación Aprendan a usar git Aunque sea con archivos De texto ¿Por qué? Mucha gente No sabe usar git Y eso Es una habilidad Indispensable Que yo no entiendo Por qué ninguna escuela Lo pone Somos creo que El único país Que no lo tiene En su plan de estudios Git es un manejador De código fuente Y yo recomendaría A los estudiantes Que antes de que Se titulen Ya lo manejen Por lo menos Al grado De que ustedes tengan Su repositorio local En su computadora Con git ¿No? Sus proyectos personales En git Y Si es posible Háganse una cuenta En github Y Liguen Su computadora A su cuenta Remotamente En github Te puedo mostrar Así brevemente Eh A ver Te voy a compartir Pantalla otra vez Si Porque eso Es importantísimo Y no creo Que sea suficiente Este Mira Este es mi Página de github No se si Ya la ven Si Ok Del lado izquierdo Tengo muchos repositorios Eh Voy a abrir uno Este Este es el de core AI Este es el que estoy haciendo De inteligencia artificial Eh Esta es la página web Del proyecto ¿No? Pero Este Lo que Para lo que sirve Este sitio web Es para hospedar Tus repositorios De git ¿Qué es un repositorio De git? Cuando tú estás Programando Voy a abrir mi proyecto Cuando Creo que es ese mismo De hecho Ahora que lo estoy viendo Creo que si Mira este es de base de datos Esto es lo que tú verías En un proyecto De base de datos Ya bien ¿No? Real Este Es un drop table Muy estándar Un create table Comentarios En la tabla ¿No? No sé si ya les pusieron A hacer comentarios En bases de datos Eh Etcétera ¿No? Esto es para crear Un esquema ¿No? Esto es lo que ustedes manejan Para crear un esquema De base de datos ¿No? Eh Pero eso no es lo que quiero mostrar Lo que quiero mostrar Es esto Eh Esto creo que no lo puedo hacer Más grande Pero para que te des una idea Cada una de estas bolitas De colores Que ves aquí Es un paso De 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 desarrollo Digamos ¿No? Eh Cada una de estas bolitas Es como Eh Un punto en el tiempo En el desarrollo del proyecto ¿No? Por ejemplo En esa bolita Yo tengo Esto Bueno esto está como medio raro Eh Lo que ves del lado izquierdo Es lo que había antes En ese archivo Lo que ves en el lado derecho Es lo que hubo Después de que tú hiciste tu cambio ¿No? Lo que está en verde Es lo que tú agregaste Lo que está en rojo Es lo que tú quitaste ¿No? Pero vamos a abrir otro archivo Vamos a ver otra bolita Por ejemplo Este que dice Agregar Cláusula cascade A todos los statements De tipo drop Le voy a dar click A este De commit A ver No A este No me lo abre ¿O qué? Eh No me lo está abriendo Ya se trabó Bueno El caso es Tú vas a Tú vas a trabajar En En este archivo Por ejemplo Y digamos Que a mí se me ocurre Poner aquí Digamos este Para Para hacer un ejemplo ¿No? Voy a insertar yo La fecha del día de hoy ¿No? Y lo voy a guardar Entonces Mi repositorio de git Va a detectar Que yo hice un cambio A mi código fuente Yo voy a darle click Acá Y este es mi cambio Si te fijas Del lado izquierdo Me está diciendo Que no había nada Y la diferencia Es que del lado derecho Yo agregué la fecha ¿Ya viste? Entonces Exacto ¿No? Entonces en git Tú pones un mensaje Digamos Algo que nosotros Llamamos Un commit Y ese commit Es básicamente Un punto De guardado En el tiempo Que va a guardar Este cambio En específico Yo por ejemplo Voy a hacer aquí Voy a agregar La hora y la fecha Al archivo tal ¿No? Y copio la ruta Del archivo ¿No? Pum Y voy a agregar Ese archivo A este mensaje ¿Ok? Entonces Este cambio Lo voy a confirmar Y ya está guardado En mi repositorio Si yo me voy otra vez A mi A mi lista Yo voy a ver ahí El último globito Déjame ver si es ese ¿Ya viste? El último globito En la línea de tiempo Es ese cambio particular Que acabo de hacer ¿Ya viste? Así es como funciona git Ahora Cada una de esas bolitas Es uno o más Cambios en tu código Fuente Y la ventaja Es que tú puedes Regresar en el tiempo A cualquiera de estos Puntos en el tiempo Y vas a encontrar El código fuente De todo tu proyecto No nada más De un archivo En ese punto En específico En el tiempo ¿No? Y como puedes ver Ya llevo un buen rato Agregando y quitando Cosas aquí Obviamente es más complicado Git que esto Porque puedes agregar Líneas del tiempo Alternas o paralelas Para probar cosas diferentes Estas que son moradas Son de una línea Del tiempo alterna Como si viajaras En el tiempo Entonces Y aquí por ejemplo Aquí se murió alguien Digamos en los eventos Del mundo ¿No? Aquí se murió alguien Y la historia De este planeta Continuó por acá ¿No? ¿Qué pasó? Ah ok Ahorita voy Dale Este El caso es Que Vas a estar Agregando todos Esos cambios Uno por uno Por uno Por uno Acá Y vas a irlos Guardando en Git Ahora ¿Para qué sirve esto? Puedes crear Tú Tú vas a ver En un proyecto Ramas No nada Aquí nada más son mías Pero cuando tú vayas A otro A una empresa Tú vas a ver La carita de varias personas Aquí haciendo aportes Al mismo proyecto ¿No? Entonces Utilizamos El equipo Utiliza Git Para coordinar Todos esos cambios En un proyecto gigantesco ¿No? Entonces para eso Utilizamos Git O Mercurial Que es otro software De manejador De base De Código fuente ¿No? Entonces yo les recomiendo Esas dos cosas Aprender inglés Y aprender a manejar Git ¿No? Y esa sería mi recomendación final ¿No? Diría yo Este Y curiosamente estaba trabajando En SQL Así que tuviste suerte ¿No? Sí Ah bueno Finalmente Este Antes de acabar ahí Yo puedo sincronizar Mis cambios De De ahí A la nube De GitHub Ahí estoy sincronizando Y lo que va a pasar es De este lado Ya viste Salió este botón nuevo No sé si se ve ahí Este botoncito Compara un pull request Le das click Y aquí tú dices Bueno Este cambio ¿Qué es? ¿No? Este Y agregué Y bla 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 ¿No? Le describes algo Y voy a crear Un pull request Esto Esto va a ser Una solicitud Al Jefe de programadores Para que me habilite Este cambio En producción ¿No? Voy a solicitar Que mi código fuente Lo implementen Entonces ya cambiamos De otra persona El jefe Digamos O el líder De programadores Va a ver A ver ¿Qué cambió? Bla 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 Trae todo esto Que no sé qué Pues se ve bien No sé qué ¿No? Este O te va a decir ¿Sabes qué? Esto no está incompleto No me gustó Y Aquí puedes decirle No ¿Sabes qué? Este No Cerrar pull request No No me convenció O le pones ahí comentarios O O un no Y le dices ¿Por qué? ¿No? Así es como nosotros Trabajamos ¿No? O sea Te rechacé tu cambio Y tienes que Arreglarlo ¿No? El jefe te va a decir ¿Sabes qué? Esto es lo que tienes que cambiar No podemos hacer esto así Por otra cosa Etcétera ¿No? O sea No es nada más Tú solito Haciendo el sistema Tienes que trabajar Con otras personas ¿No? Entonces Usamos software De este tipo Para eso ¿No? Entonces Aprender inglés Aprender git Esa sería La recomendación final Pero por lo menos Ya sabes por qué ¿No? Sí Ajá Sí Ajá Entonces no sé Pues Creo que ya es todo ¿No? Sí Ya ya es todo Nada más Quería comentarle Que se me hizo muy interesante La forma en que Fue aprendiendo las cosas Porque sí es Como dicen La escuela Te puede dar las bases Pero el mundo Se va actualizando Muy Muy rápido Y En un abrir Y cerrar de ojos Lo que te están enseñando Ya de plano Ya no se ve Sí La mejor experiencia Puedes dar Es Ver tú mismo Por ti mismo Las cosas Sí Sí ¿Sí lees lo que dice ahí? Sí Ok Creo una tabla De aprendizaje Porque la inteligencia Entonces Entonces Y nada más O sea Así me explico Entonces este Inteligencia artificial Es el futuro Pero como que la gente Todavía no No me entiende O no me quieren entender Pero creo que tú Sí me entendiste ¿No? Entonces este No Y aquí te la puedes llevar ¿Ya ves? Exacto ¿No? Entonces para que ustedes No digan Ah ya sé SQL Ya sé Ser bases de datos Ya tengo un trabajo asegurado No La máquina Les está quitando el trabajo Entonces La idea es que tú seas El que está Dándole las instrucciones A la máquina ¿No? Pero para eso Tienes que dominar Las Las tecnologías Obviamente ¿No? Este Y nada más con eso cierro ¿No? Inteligencia artificial Es el futuro Y si ustedes creían que Su trabajo Lo tienen asegurado Porque ya saben Un poquito de SQL Pues fíjate que no Ya se acabó esa época ¿No? Entonces aquí le puedes poner Incluso este ¿No? O sea ya ni siquiera Tienes que conseguir Tú los datos de prueba ¿Sí me explicó? Entonces este Ya solo son como plantillas No No son plantillas Fíjate Todo esto lo está pensando La máquina en vivo ¿No? Y si te fijas Como sabe que lo estoy haciendo En español Y que probablemente Soy de México Me pone hasta los nombres En español ¿No? Sí Entonces este Pero no son plantillas O sea esto no está pregrabado Esto lo está pensando La máquina en vivo ¿No? Está pensando Ajá Por ejemplo aquí le puedo decir Porque lo está haciendo Insert por insert Si te fijas Entonces quiero Quiero que me lo haga Pero Este Insert Insert masivos ¿No? Ándale Mira A ver Coma Ya viste O sea es en vivo O sea no es una plantilla Esto es en vivo Y la máquina lo está pensando De acuerdo a lo que yo le estoy Diciendo que haga Entonces este Pues yo les recomiendo Que aprendan Lo que puedan De chat GPT Que es lo que está ahorita De moda Este Y empiecen a jugar con él Porque esa es la base De todo esto ¿No? Entonces este Y pues ya con eso Cerraría yo ¿No? Este Y pues ya No sé si tengas otra pregunta O ya te traumé No se me hace muy interesante La verdad Ok Se me hace muy interesante Como es que Hay muchas cosas Que todavía no sabemos Como estudiantes Y pues sí Pensamos que Que por No sé Saber programar Una cosita O saber algo De base de datos En realidad No lo es todo Hacer seis tablitas Máximo No lo es todo No Tampoco es para que se depriman ¿No? Es para que vean Que hay trabajo Que hacer ¿No? Y quieras o no La máquina Inteligencia artificial Todavía no está En el punto En el que te reemplace A ti Pero no va Pero no van a pasar Cinco años Cuando ya va a estar ahí ¿No? Entonces sí les conviene A todos ustedes Este Pues apresurar Su aprendizaje Y ponerse a trabajar Lo antes posible ¿No? Para ser de los primeros En utilizar estas herramientas ¿No? Este Porque Porque si no Imagínate Alguien que lo está Usando como hobby Pues ya les ganó El brinco ¿No? Sí ¿No? Entonces este Pues sí Nada más sería eso Yo creo Entonces no sé Si tengas otra pregunta No Por el momento Ya serían todos Ya serían todos Le agradezco mucho Su tiempo Sí Es un placer siempre Ayudar a todos los jóvenes Desde el tercer año consecutivo Que hago esta entrevista De hecho ¿Paso? Sí Ya van tres años Siempre Siempre me contactan Como por estas fechas Más o menos Fechas de evaluación De preferida unidad Ah que bueno Que bueno Mucha suerte Yo creo que te va a ir bien Échale ganas Ya sabes Esperemos Esperemos Yo creo que sí Yamile Bueno pues ahí tiene mi disco Cualquier duda que tengas O Tarea de base de datos Solo que te pueda ayudar Si puedo Este Pues ahí cualquier cosa ¿No? Como le digo a todos ¿No? Este Pero bueno Sí Este Pues que tengas buena noche Entonces Y pues nos vemos luego Sí Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Bye